El fruto de allí largo que elevó sus ramas muy cerca del cielo Para dar vida en todos mis anhelos Acallecido con sus ramas y bajo su sombra Poco a poco fui creciendo El final ahora de mi amigo y quiero Me refiero a ti, mi querido Pablo Que siempre en tu mano te das con firmeza Y ahora tu cabellera la dos pies de frutas Tu mirada es triste pero siempre goberna Señor, que gran vivo es usted Me refiero a ti, viejo de Europa Que mi juventud te llene de amor Mi vida te doy Llego estoy agradecido de ti Si quieres mi corazón te lo doy Quiero verte muy feliz Soy amoso en ti Seré mi vida y la vida, tu me has dado Que Dios te concede Si es la que a mi lado Prefiero a ti, tu me has dado Prefiero a ti, buen hombre Que por mucho tiempo tu vivas que no se tiene nombre Cuando salió un padre, hizo de su orgullo Pero el novice a mí Me refiero a ti